...de 53 materias diferentes. Es decir, este es el punto de partida que nos da la base de saber que una ley ómnibus es en realidad un conjunto de leyes. Una ley ómnibus es por excelencia un conjunto de leyes. Entonces no se la puede equiparar a una única norma que tiene en su seno los principios de autonomía normativa de unicidad y de uniformidad de la ley. Esto que estoy diciendo parece un tecnicismo, pero a los efectos de lo que luego se va a discutir pasada esta discusión parlamentaria en la Argentina cuando se trata de algo tan mentado como la seguridad jurídica es fundamental. Es fundamental. Porque si lo que se buscaba originariamente con esta ley base era otorgar, y es otorgar, por parte del gobierno y de quienes lo acompañan, aunque no hayan sido votados como oficialistas, pero lo acompañan, un marco de seguridad jurídica a los grandes sectores económicos, nacionales o internacionales que desean venir a la Argentina, ese marco de seguridad jurídica con estos parámetros de vicio originario no se van a estar otorgando. Ni aunque esta ley se sancione en la Cámara de Diputados. Las leyes ómnibus, por definición, así lo tiene dicho la Corte Suprema, en el caso particular voy a leer un voto del doctor Petracchi en el fallo 289, FAMI Sociedad Anónima, dice así. Las llamadas leyes ómnibus son un ejemplo paradigmático de una de las variadas modalidades legislativas en las que suelen ser discernibles entidades diferentes en un mismo proyecto, de manera tal que en un proyecto de ley es posible comprender objetivos diversos e independientes. ¿Cómo lo traducimos al castellano esto? Cada título trata de un tema distinto. Cada título, el ley ómnibus y el paquete fiscal, trata de un aspecto independiente, autónomo y discernible del total. Son materias distintas. Una es la materia laboral, otra es la materia previsional, otra es la materia tributaria, otra es la materia de seguridad social. Materias diferentes, que tienen en sí mismo autonomía. Esto es una ley ómnibus, un paquete de leyes. Precisamente, también lo es, no solo le vas, sino un paquete fiscal. Precisamente, el término paquete en el diccionario jurídico es equiparable a ómnibus, para tratar la misma naturaleza de este conjunto de leyes. No tenemos nada, digamos, no es inconstitucional para ser un tratamiento de una ley ómnibus, esto vale aclararlo porque hay antecedentes. No es el mejor camino de tratamiento legislativo. No es recomendable tratar leyes ómnibus. De hecho, en este Congreso de la Nación se han tensionado las estructuras institucionales para hacer este abordaje. Porque cuando volvió del recinto, después de haber fracasado el primer tratamiento, recuérdese que se incorporó la materia laboral, la reforma laboral flexibilizadora, sin pasar, por ejemplo, por la Comisión de Legislación del Trabajo. Entonces, ahí podemos observar las características que tiene de infringir y viciar el procedimiento parlamentario una ley ómnibus. Esta es una de ellas. Se ha dicho también sobre las leyes ómnibus. Se incorpora... Que es un documento en donde se incorporan numerosas reformas en un único documento. Lo que permite tratar de una sola vez un conjunto de leyes. Que no pierdan autonomía. Voy a seguir repitiendo esto todas las veces que sea necesaria. Se dice también de las leyes ómnibus. En este caso, voy a leer una autora Peset, Guerlitz Peset. Normas ómnibus es extroversal del sistema jurídico. Que las normas ómnibus se produce una mera juxtaposición de contenidos carentes de toda lógica interna. Es decir, un título puede estar, y efectivamente lo está en esta norma, excidido absolutamente del otro título. No se le exige a una ley ómnibus coherencia y cohesión. No se le exige. Dijo también otro de los... Porque acá constitucionalistas hay muchos, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos que tratar de... Más allá de... No se trata de copiar y pegar lo que piensa algún constitucionalista. Se trata de que como diputado de la Nación, en caso particular, integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, podamos pensar, podamos analizar, y podamos interpretar el conjunto de artículos de la Constitución Nacional dentro del título que es la sanción de las leyes. Y podamos pensar una interpretación propia de una ley ómnibus. No solamente el artículo 81, también del 80, del 79, del 78, de todos estos artículos juntos, se trata aquí la ley ómnibus. Yo creo que los constitucionalistas traigo a colación la parte pertinente.